En el episodio de hoy haremos ruta maratónica para salir de Perú en tiempo y forma. ¿Lo lograremos? Nos despedimos de nuestro séptimo país de Sudamérica, aunque no fue de una despedida como nos hubiese gustado. Como muchos saben, pasamos unos días duros y nos robaron a cinco días que se nos venza la estadía. De igual manera, elegimos llevarnos todo lo bueno, los increíbles paisajes, la gente maravillosa, la comida y los lindos momentos vividos. ¡Chao Perú! ¡Hasta la próxima! ¿Qué hay en la cucha de Perú? Parece una locura, yo no lo puedo entender. Miren quién está ahí, Mad Max. ¿Qué es eso? Pasó lo peor que nos podía pasar en la vida, acabamos de terminar la denuncia. Estamos acá en la comisaría de Piura, nos robaron los pasaportes, la computadora y la plata. La verdad me duele el alma, no lo puedo creer. Nos pasaron mil cosas. Las tardas fueron los tres meses más duros. Estamos en Piura Centro, a dos cuadras de la Plaza de Armas dejamos el auto estacionado, en una zona muy comercial, con mucha gente, negocios, lleno de autos estacionados. Nos fuimos al centro a dar una vuelta y dos horas más tarde volvimos y encontramos que nos habían robado. Nos forzaron la puerta de atrás de Chilaquil, entraron y se llevaron. La matera, que tenía dinero adentro, gana aproximadamente 1500 dólares. Después nos robaron los pasaportes y la computadora de trabajo de Max. Hicimos la denuncia con la policía, no había muchas cámaras. Y las personas que tenían cámaras alrededor, que yo pregunté al menos, no vieron nada y no, y además no tenían buena definición. No, muchas ni siquiera funcionaban. Estoy con el corazón roto, con más dolor que bronca. Es dolor, es tristeza más que bronca. Nuevo día en Piura, amanecimos. Acá con Omar, que nos está cuidando acá en Piura. Miren, acá, bueno, vinimos a comer, eso es el frito piurano que tiene, me dijo Omar, cerdo. Bueno, es un plato típico, arroz, tamal, plátano y bueno, con su cafecito, su jugo. Acá pedimos jugo revuelto con tostada y algo tranqui para salir a la ruta y no sentirmos honra si arrancamos el día. Volvimos a las rutas. Hace un rato estábamos desayunando con Omar, un genio que nos apoyó y estuvo ahí. Justo decíamos, en las malas siempre hay alguien, ¿no? Ya estamos en Talara, que Talara es una ciudad a dos horas de Piura, Piura Central. Una ciudad petrolera, acá estamos con el Cristo petrolero en un mirador. Acá atrás nuestro se ve toda la ciudad. Hay refinerías de Petro Perú, donde refinan el combustible y lo mandan a gran parte del país. Estamos a 230 kilómetros más o menos de Ecuador, ya estamos en camino para allá. ¿Cuántos días nos quedan para llegar a la frontera? Cinco días. La semana que viene ya nos tenemos que ir. Paso a pasito esperando que no nos pase ninguna nueva los días que nos quedan en Perú y esperando que Ecuador venga para reponer la racha mala que estamos teniendo hace dos meses. Ya estamos un poco mejor. La verdad es que todavía siento bronca, dolor. Creo que los dos lo sentimos. A Niki le pasaron más de estas cosas, entonces está como más curtida. Es algo que pasa mucho. No queremos dar ese concepto de Perú, sino que pasa en todos los países. Pero tuvimos la mala suerte que nos pasó acá, a nosotros, pero nos podría haber pasado en cualquier lado. Sí, le puede pasar a cualquiera y no queremos manchar el país, más allá de que nos pasaron mil cosas. Son cosas que te pueden pasar en cualquier lado, digo. A veces son experiencias personales de cada uno y así como a nosotros nos pasó de todo, seguramente a otro viajero le pasó de todo en Argentina, le pasó de todo en Chile o en cualquier país. Otra cosa también, la verdad que les queremos agradecer a todos los que se tomaron su tiempo, energía, de la manera que fuera. La verdad que por siempre agradecido porque es muy valioso en los momentos duros estar acompañado, todos los mensajes que recibimos, no sentirse solo, que es valiosísimo. También, bueno, gracias a todos los que no solo nos dieron mensajes de ánimo, sino que compartieron y todos los que nos dijeron una mínima palabra al menos. Yo creo que también mucha gente se identifica con estas situaciones, les ha pasado a muchísimos algo parecido. El pato nos da la misma impotencia cuando nos roban. Lamentablemente la policía, que es la que está en estos casos, no nos da la ayuda necesaria y que no solo nos pasó a nosotros, sino que a la mayoría de la gente, lamentablemente, no dan respuesta. Entonces es como que entre la gente común hacemos nuestra propia comunidad de apoyo entre nosotros que pasamos lo mismo y sentimos lo mismo. Cuídense, estén donde estén, apoyarnos entre todos, tratar de prevenir, que es lo más importante. Con respecto a lo que decías de la policía, a veces es por capacidad, otras veces es por ganas y otras veces es porque de verdad no tienen las herramientas. A veces se suma todo, es más en lugares así, se suma todo y bueno. También me apoyo en la fe, en lo que yo creo. Vendrán cosas mejores y se puede aprender de esto y que a pesar del dolor uno está protegido. Siento que también es como un combustible para ir contra la adversidad. Sí, lo digo como con rabia, pero siento que es eso. No doblegarse en la adversidad porque hay personas que ven... La verdad que nos tocó también ver al lado nuestro adversidades muy jodidas en todo sentido. Hace poco un viajero perdió su casa en Maui porque se le incendió. Hoy fuimos a un café y vimos que se había incendiado. Estamos por la calle y vemos tantos migrantes que lo están pasando mal. En la comisaría hay historias feas. Bueno, hay tantas cosas feas y hay que ir para adelante. No queda otra que rendirse. No puede ser una opción. ¿Pasa el auto por ahí? Sí, gracias. Me da un poquito de cagazo. Pasamos, pasamos. Mirá ya como se está mañando. Bueno, ya llegamos a Lobitos. Muy lindo lugar. Muy tranquilo lo que estábamos necesitando. Encontramos ahí a más viajeros que están estacionados ahí en la playa. La entrada del pueblo nos dijo que es el lugar más seguro del norte. Esperemos que sí. Axe no da más de la voz. Me quedé sin voz, pero puedo rapear como voz. Debe ser el estrés. La verdad es que ya está. Lo que más me duele es el neceser que perdió Niki. Me di cuenta que ayer a la noche que no estaba mi neceser, que era un bolsito, con cosas de higiene y nada, pavadas. Pero bueno, estaban mis aparatos que uso a la noche. Me da un miedo que se me pongan todos los dientes chuecos, pero bueno. Tremendo lo que estoy viendo acá en Lobitos, que hay como muchas casas medias venidas abajo. No sé si por tormenta o qué, o las tiraron abajo o algo, pero hay mucho de eso. Lobitos es una localidad que se destaca para hacer surf. O sea, mucha gente que viene, viene para eso. De hecho, hay varias playas y en todas se ven muchos surfers. Y bueno, suelen venir y se quedan un tiempo un poco prolongado. Acá en la nada misma, porque no hay mucha infraestructura, nada. Simplemente se meten al mar. Allá hay como una especie de surf camp, refugio, donde hay carpas y demás. Siento que ahí debe haber muchos viajeros. Acá se puede aprender a hacer surf, había escuelita, todo. Quiero decir que con esta voz o sin voz, que está muy bueno Lobitos. Me parece muy lindo. Y al menos también nosotros venimos de la ciudad grande, de esos momentos feos, duros. Y acá estar solo con el mar, la brisa, pisando la arena. En el apogeo de la naturaleza, ¿no? Me olvidé de todo por un momento y acá me siento como feliz. Esa es la palabra, contento de estar acá, pisando la arena, el agua. Sé que se viene Ecuador, que es alto país con playas que cada vez se acercan más al Caribe, con más calor, selvática y demás. Así que seguro también van a estar muy buenas. Pese a la adversidad, acá estamos poniéndole buena cara. Hoy vamos a pasar la noche acá. Ya iremos viendo qué onda. Vamos a contar una secuencia de ayer en la comisaría que fuimos a la noche y volvimos a ir. Yo no me quiero poner a los policías enemigos. No, no, aclaramos, aclaramos. Un montón de profesionales que son gente que tiene mucha vocación. Estamos hablando específicamente de los que nos tocaron a nosotros. Los que nos tocaron a nosotros, curiosamente, eran los altos mandos de la seccional o de la comisaría. Vergüenza ajena, eso quiere decir. Una persona ya adulta, se nota con muchos años, el responsable de turno. Cuando le hablábamos se estaba peinando para atrás. Sacaba un peinecito así, se peinaba el hopo mientras nosotros estábamos medio indignados. Sí, sí. No sabemos si era un mensaje subliminal o que estaba nervioso. Creo que era su expresión corporal, pero además de peinarse en un momento hizo como así, como algo raro. Me parece una locura como uno que es un ciudadano de a pie, en este caso somos turistas, pero que tengamos que usar la lógica nosotros porque no la está usando la institución que la tiene que cumplir. Había un viejito haciendo una denuncia y lo trataban mal, era un viejito. Es feo cuando necesitas ayuda. Que claro, no da bronca. Y es la gente que tiene el poder para hacerlo porque ellos saben dónde venden las computadoras robadas, saben dónde la gente va a cambiar dinero porque eran en dólares, o sea, le van a cambiar. Sí. Saben todo. Saben quiénes son los que andan robando por el centro. Saben todo y que no quieran usar su poder para ayudar. Y con el tiempo vamos cayendo que hizo mucho más toda, todos ustedes, toda la comunidad viajera, de verdad, amigos, familiares, ustedes que están ahí, que nos siguen por Instagram o por YouTube o por la red que sea, hicieron mucho más sentimos que la institución. Mucho más empatía que la gente que todos los días ve cosas así. Y nos damos cuenta que cuando te roban, que eso puede pasar en cualquier lado, depende mucho cómo te va después según la comisaría que haya. Porque hay otros lugares donde la policía actúa increíble, al menos es un soporte emocional. Sí, esto no falló todo. Tienen ganas. La verdad. Se ve, ¿no? Si se encuentra o no. Pero cuando ya la policía no quiere, no sucede. Objetivamente, también, este lugar se nota que no tiene recursos. Me da mucha tristeza porque hay muchos pueblos, ciudades que sufren la desidia o la falta de recursos. Pero esto no fue solamente falta de recursos. También falta intención o faltan ganas y compromiso. Pero, por otro lado, lo entiendo porque, digo, no tienen recursos, no tienen estructura. Y seguramente también le falta algo de capacitación. Y, además, hay gente a veces que no te transmite que está comprometida con la tarea, sino todo lo contrario, que puede sacar algún tipo de ventaja. Es que si no tienen recursos y todo está perfecto porque lo entendemos. Ahora, que no tengan empatía la propia policía que está para eso, que no tengan ganas, que te respondan cosas que uno se da cuenta en la cara, que te están mintiendo, eso es otra cosa. Hoy parece que vamos a dormir acá. Ahí hay otra camioneta, de Mardel también. Allá, por allá hay una bomba que seguro que se escucha. Ahí se ve. Ahí se ve sacando petróleo que después va a la refinería acá cerca. Y lo procesan. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevo día. Vinimos a desayunar y a aprovechar a trabajar un poco. Como podemos nos turnamos con la compu. Yo estoy sin voz por esto de, bueno, todo lo que pasó en estos días, el estrés. Ahora en un rato vamos a seguir viaje. Acabo de chequear el aceite y está muy bajo. Está menos de la mitad del auto. ¿Se acuerdan que le hicimos, bueno, los agarros de cilindro y demás en Lima y que nos hicieron cualquier cosa en el taller y salió todo mal? Bueno, la verdad es que me preocupa un poco porque está consumiendo aceite. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Ya nos fuimos de nobitos. La verdad, increíble el lugar, nos encantó, lo recomendamos mucho. Y seguimos ruta para Ecuador. Hoy a la mañana, como siempre, Max regresa el agua y el aceite. Y vimos que faltaba la mitad del aceite. Así que fuimos a dos mecánicos y los dos coincidieron en que nos hicieron mal los anillos. Porque aparte tira humo azul con el caña escape. Y el aceite no está en una pulga ni nada, sino que el motor no está consumiendo. Así que vamos a estar viajando. Y cada ciertos kilómetros chequear el aceite y ponerla. Y así hasta llegar a una ciudad de Ecuador más o menos grande con mecánicos, con un Fiat oficial. Porque la verdad estamos como cansados. Muy decepcionados con el mecánico que acá ponemos cuál es para que nunca vayan. Auto Fiat Perú. Auto Fiat Perú. De Dora y Carlos. Dicen que son especialistas en Fiat. Y claramente por ahí sí, pero trabajan mal. Y la dueña es muy mala gente. Por las cosas que nos ha respondido y eso. Las cosas que nos pasan a los viajeros. Hay una frase que me enseñó el rico un viajero. Que alguna vez la escuché hace mucho tiempo y me la recordó. Había un antiguo dicho en Europa que decía La mano o el brazo por mi trabajo. Si se volviera eso, acá en Perú habría... Bueno, en el mundo, ¿no? Pero al menos los que nos dejaron a nosotros estarían los brazos. Y en otros países estarían presos directamente o con una multa de mala taxis tremenda. No sé bien qué vamos a hacer. Les pregunto también a ustedes qué harían si el auto les consume aceite así. Y saben que es muy difícil encontrar un profesional. Y si tienen alguno para recomendar en Ecuador o Colombia, se aceptará la recomendación. Y acá tenemos la tortilla de camarones. Bueno, Niki ya la mató casi. Ya hace mucho no comemos esto. De hecho, no sé si comí alguna vez tortillas de camarones. No, yo no. Acá estamos en la playa de órganos. Y te pido a vos, Niki que sigas, porque mirá a mí vos. Sigo un poquito sin vos. Yo creo que mañana ya voy a estar mejor. Che, es muy linda. La verdad es que las playas de acá del norte están muy buenas. A mí me gustan mucho. Son medias desérticas, pero están muy buenas, muy lindas, tranquilas. Muy, muy buenas. El ambiente es muy familiar, muy, muy relajado. En Lobitos el ambiente era más surfer, ¿no? Sí. Pero también gente súper tranquila. Uno siente la energía de los lugares. Sí, sí. Lobitos me encantó. Última papa de la huancaina, Niki. Sí. La voy a extrañar, la verdad. La huancaina es mi condimento, mi aditivo favorito. Y la copa también, ¿eh? Sí. Despidiéndonos de Perú, vinimos a Puerto Pizarro, que es una zona de manglares. Los manglares son una vegetación que crece en áreas tropicales y subtropicales, pero en contacto con agua. Entonces están ahí, por ejemplo, al lado de un río, o en las desembocaduras del río y demás. Hay un zoo de cocodrilos. Nos hubiera gustado ir, pero bueno, como estamos con el tiempo medio justo, vamos a tener que seguir. Creo que es un centro. Dije un zoo, pero es un centro de recuperación, que el nombre dice so. Pero bueno, y te llevan un paseo acá, en todas estas lanchitas que hay acá, y te llevan un paseo por los manglares, en un par de islas por ahí. Y ya nos vamos. Sensaciones, muchas sensaciones, antes de irnos. La verdad que siempre nos da un poco de nostalgia irnos de los países, particularmente en Perú nos pasaron tantas cosas que, bueno, como ya saben, igualmente así, tengo cierta nostalgia de dejar Perú, porque es como dejar una etapa. En este caso fue como una etapa dolorosa, entonces esperamos que Ecuador sea mucho mejor. Ahora nos vamos despacito, despacito, hoy no vamos a llegar, pero me parece que ahora cruzamos la frontera. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada por Perú. Decimos con Niki que nos hubiera encantado haber hecho el capa ahí que visitamos antes, pero bueno, empezamos ahora y ya está. Es lo importante que empezamos. Vamos dejando como nuestro testimonio de viaje acá en YouTube. Y ojalá vengan muchas temporadas más, muchos videos más, muchos países más y lugares nuevos, experiencias lindas. Así que gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Si todavía no te suscribiste la primera vez que lo ves, o venís viendo los videos y no te suscribiste, lo único que te vamos a pedir es que te suscribas. Cuando puedas le de like, si te gustó o querés compartir alguna opinión, idea, podés dejar tu comentario. Y muy gracias por acompañarnos. A todos, además, los que nos apoyaron en la adversidad, con un mensajito, con unas palabras, la verdad lo valoramos muchísimo. Y vamos a seguir camino hasta el próximo video, que ya va a ser cruzando a Ecuador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!